Música 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 ¡Venga, bro! ¡Venga! ¡Sube y baja! ¡Oh, shit! ¡Nice! ¡Segundo round! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Bravitas! ¡Oh! ¡Venga! ¡Nice! Último round! ¡Nuevo! ¡Venga! ¡Mira cómo baila! ¡Oh! Portando los Puma Sweat Classics ¡Ah, nice! ¡Y los dos! ¡Los tan llamados OVNIs! ¡Oh! ¡Oh, nice! ¡Toma la goma! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga, venga! ¡Pasa la cosilla! ¡Fuerte un aplauso!